El festival El festival crítica es el final de un trabajo que hemos realizado durante dos años en varios institutos de la Comunidad Valenciana en distintos municipios y en el que se han implicado más de 400 jóvenes para aprender a desmentir las noticias que son falsas. A las y los jóvenes que han participado les hemos pedido que nos muestren cómo es ese proceso de identificar un bulo, una fake news, y de qué forma ellos podrían contribuir a mostrarnos cómo desmontan ese bulo. A través de unos vídeos que han creado, de los grupos que han participado en el proyecto crítica, han salido unos vídeos finalistas, que son los que vamos a ver aquí, y de estos finalistas, pues algunos de ellos serán premiados. Yo creo que debería de formar parte del currículum de las asignaturas que dan, porque precisamente ellos, que son tan usuarios de las redes sociales y que la información les llega por ahí siempre, la buena y la mala, pues tienen que conocer y saber distinguir qué es una fake news, qué objetivo tiene y cómo poder descifrarla. Pues ha estado muy bien, porque hemos aprendido a identificar los bulos en las redes sociales, que a día de hoy, pues hay mucho bulo en las redes, y ha estado muy bien, nos lo hemos pasado muy bien grabando el vídeo. Y el único ganador, de estrella de la actividad, en el que se hubo, hay más, no 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 hay más. Solo agradecer a toda la comunidad educativa de los tres centros que participan, vuestra implicación, vuestras ganas de mejorar y, bueno, vuestras ganas de que nuestros adolescentes, que al final son el futuro, tengan un pensamiento crítico y que sepan, bueno, pues tengan los criterios y los conocimientos adecuados para poder defender sus opiniones, que hoy en día, pues es muy importante. Bueno, muchas gracias por contar con la Fundación Esperanza Pertusa para este festival crítica. En la categoría Texto Social es para el Grupo de Cuarto de ESO, PDC de 10K. Es muy importante verificar que las noticias no sean fake news, que sean reales, y yo creo que vosotros sois la generación que tenéis que marcar la diferencia. En la categoría Edición de Vídeo, para el Grupo Cuarto de la ESO, PDC de 10K. He aprendido a identificar las fake news y que es muy fácil hacer creer a las personas lo que tú quieras que crean. Yo creo que nos hace falta porque estamos mucho en las redes sociales y nos lo creemos bastante. Es un proyecto bastante pautado, que tiene unos objetivos muy claros. Ellos entran rápidamente en la dinámica del proyecto y luego el hecho de que tengan que hacer un vídeo, a ellos les gusta mucho. Entonces yo creo que sí, que es muy, muy, muy interesante. Yo lo recomendaría a otros centros. Así que quiero darles un honor a todas, a todas vosotras y a vosotros. ¡Va por vosotras! ¡Que no se la puede! ¡Va por vosotras! Gracias.